reciban un fraternal saludo a las personas que en este momento se encuentran observando este tutorial y las que no se encuentran observando también en el día de hoy vamos a explicar un patrón que suele presentarse comúnmente en la solución de sudoku y que lo hemos denominado tramo completo para ello vamos a mostrar cómo se da en la práctica y posteriormente explicaremos paso a paso cómo podemos identificar este patrón primero fijemos nuestra atención en el rango horizontal central posteriormente en el bloque número 6 observamos un tramo completo conformado por los números 1 2 y 7 luego fijemos nuestra atención en la celda número 41 donde se encuentra ubicado un número 6 y con toda certeza después de observar todos estos detalles podemos colocar un número 6 en la celda número 54 posteriormente podemos explicar cómo se dio este proceso primero veamos qué es el tramo completo el tramo completo corresponde a tres celdas que están alineadas dentro de un bloque en el sudoku existe nueve bloques y cada bloque tiene una dos tres cuatro cinco seis tiene seis tramos ya tiene tres tramos horizontales y tres tramos verticales cada tramo es un segmento de recta dentro del bloque por ejemplo aquí vemos un tramo segundo tramo tercer tramo cuarto quinto sexto o sea que dentro de un bloque se pueden presentar estas seis formas o seis tramos como existen nueve bloques 6 por 9 54 existen 54 tramos algunos están llenos otros no entonces nosotros vamos a identificar cuando el tramo se encuentre lleno por ejemplo este tramo ya se encuentra tramo completo donde ya se encuentran los valores aquí se encuentran los valores uno dos y tres lo mismo que aquí ese sería un tramo completo ese sería un tramo completo tramo completo y tramo completo o sea tramo completo porque ya tiene los valores que le corresponden a cada una de sus celdas entonces el tramo siempre se va a dar en la intersección entre un bloque y una línea ya sea entre un bloque y una fila o entre un bloque y una columna aquí la parte verde corresponde al tramo que es donde están intersectándose el bloque con la línea la parte verde sería la intersección y sería el tramo ese tramo está vacío aquí sería ya un tramo completo siempre que veamos un tramo completo con valores estamos ante la presencia posiblemente del patrón y tal vez lo podemos aplicar tal vez no entonces está claro que el tramo completo es cuando ya ésta tiene sus valores establecidos como en este caso este sería un rango horizontal y aquí aparecen los números dentro de un bloque este sería un tramo completo cuando ese tramo no tiene valores inscritos o tiene valores sin descubrir o algunos valores por descubrir o sea se encuentra en blanco se da el caso como aparece aquí en la gráfica aquí aparece en la parte de esta clara aparece el tramo pero sin valores ese tramo sin valores nosotros lo explicamos en un tutorial en el tutorial número 7 y en el tutorial número 8 de la serie sudoku fácil para principiantes que pueden reemplazarlo y corresponde a un patrón bastante útil dentro de la mayoría o de casi todo de los sudoku que nos facilita la colocación de números entonces en la próxima entrega nosotros vamos a resolver un sudoku señalando cuando podemos utilizar la técnica apropiada dentro de las que hemos explicado ahora vamos a explicar dónde encontramos ese patrón entonces ese patrón siempre lo vamos a encontrar dentro de un rango ya puede ser dentro de un rango horizontal o dentro de un rango vertical y tiene alguna característica el patrón se encuentra dentro de un rango o sea dentro de uno de los tres bloques que conforman un rango cada rango está conformado por tres bloques entonces dentro de alguno de esos tres bloques se puede presentar el rango completo aquí aparecen lo que ya explicamos anteriormente los rangos que pueden presentarse dentro de cada uno de los bloques aquí podemos observar la parte amarilla que corresponde a un rango la parte azul a otra, la parte roja a otro rango y aquí podemos observar en la práctica por ejemplo en el bloque 1 aparecen los números 1, 3 y 9 que corresponde a un tramo completo en el bloque número 2 aparece el número 1, el 2 y el 7 que corresponde también a otro tramo completo en el bloque número 4 aparecen los números 1, 3 y 7 que también corresponden a un tramo completo y en el bloque número 7 aparecen los números 5, 6 y 7 en la parte superior que sería un tramo completo en el bloque número 8 también aparecen los números 5, 8 y 3 entonces las características que posee este patrón es de que el valor que es objeto de estudio no puede estar en la misma línea del tramo o sea en la misma línea de las celdas que se encuentran ya alineadas con los valores por ejemplo aquí dentro de este sudoku aparece el rango horizontal superior y el número 7 sería el número objeto de estudio entonces primero localizamos las tres celdas alineadas o el rango completo conformado por los números el 2, el 4 y el 6 en la celda número 12 ni en la celda número 14 ni en la 15 ni en la celda número 16 puede aparecer el número 7 para poder aplicar el patrón es decir las celdas que aparecen ahora de color rojo la segunda característica es que el valor objeto de estudio o sea en este caso el 7 no puede estar dentro del bloque donde están las tres celdas alineadas o sea dentro del bloque donde se encuentra el tramo completo es decir en la celda número 27 ni en la celda número 28 ni en la celda número 29 ni en la celda número 37 ni en la 38 ni en la 39 pueden aparecer el número 7 aquí tenemos un sudoku publicado por el New York Times en la modalidad fácil del día 25 de agosto del 2025 aquí en este sudoku podemos verificar que en el bloque número 3 aparece un tramo completo en el bloque número 1 aparece un tramo completo aquí miramos a ver si podemos aplicar la técnica este uno no lo podemos aplicar por cuanto se encuentra bajo la misma línea del tramo completo el número 7 también se encuentra en la misma línea del tramo completo y el número 2 tampoco el número 4 se encuentra en el bloque del tramo completo el número 8 dentro del bloque del tramo completo y el número 6 si se puede aplicar pero podríamos aplicar aquí la técnica simple de el escaneo entonces este cel lo proyectamos hacia acá hacia la derecha este 6 de aquí hacia arriba y aquí sería colocaríamos el número 6 ahora en el bloque número 5 aparece también otro tramo conformado por los números 4, 6 y 8 entonces vamos a estudiar cada uno de los posibles valores con los que podemos aplicar el tramo entonces este 4 no lo podemos aplicar porque se encuentra dentro del mismo bloque el 9 no lo podemos aplicar porque está dentro del mismo bloque y el número 7 si lo podemos aplicar porque no aparece dentro del mismo bloque y no aparece en la línea donde se encuentra el tramo completo entonces este 7 lo proyectamos hacia acá hacia arriba y no lo podemos colocar aquí en la celda número 54 por cuanto ya existe el 7 dentro de la misma línea entonces tendríamos que colocar este 7 acá en una de estas tres líneas del bloque colocaríamos el 7 aquí en la celda número 64 en la 65 no lo podemos colocar como candidato porque aquí aparece un 7 que impide que se coloque y aquí en la celda número 66 colocamos el otro 7 este 7 lo proyectamos y no lo podemos colocar ni en la celda número 54 porque existe uno dentro de la misma línea número 5 ni lo podemos colocar en la celda número 57 ni lo podemos colocar en la celda número 59 ni lo podemos colocar aquí en la celda número 67 porque ya existen dos 7 aquí ni lo podemos colocar en la celda número 69 este 7 lo proyectamos hacia acá este 7 lo proyectamos hacia acá y habrían dos opciones por el número 7 pero este 7 mira hacia arriba y no nos permite colocar el 7 aquí y podemos colocar el 7 aquí en la celda número 48 así quedaría aplicado el patrón del tramo completo lo que hicimos a principio a principio del video es que con solamente observar este tramo completo y observar este 7 estaríamos en la capacidad de colocar el 7 aquí en la celda número 48 y lo colocamos aquí tenemos un sudoku publicado por el New York Times en agosto 25 del 2025 vamos a abrir la modalidad de difícil hard observamos el tablero del sudoku y buscamos un tramo completo y aquí lo encontramos en el bloque número 8 conformado por los números 4, 2 y 7 entonces miramos examinamos los números el 1 no puede ser porque está en la misma columna donde se encuentra el tramo el número 8 no tiene acompañantes el número 5 el número 4 el número 3 cumple con las condiciones entonces este 3 lo proyectamos hacia abajo en estas 3 celdas no podemos colocar el número 3 por cuanto no puedan existir 2, 3 en la misma fila columna o bloque entonces existirían unas marcas de lápiz que las colocamos en estas 3 celdas en estas 3 celdas en el futuro va a existir el 3 en alguna de esas 3 celdas entonces proyectamos este 3 hacia arriba descartando esta celda proyectamos este 3 hacia abajo descartando estas 2 y aquí quedarían dos opciones para el número 3 no puede ser en esta celda número 54 por cuanto hay un 3 aquí que está mirando hacia la izquierda luego entonces el 3 quedaría ubicado aquí en esta celda y esta sería la forma práctica de aplicar el tramo completo veamos más ejemplos observe dentro de este ejemplo primero el rango donde se encuentra el tramo completo luego que en el bloque número 3 existen los 3 números que corresponden con el tramo completo entonces el número 7 sería el número objeto de estudio no se encuentra presente en ninguna de las celdas que pertenecen a la misma fila donde está el rango completo es decir no pertenece ni a la celda número 12 ni a la celda número 14 ni en la 15 ni en la 16 ni tampoco pertenece a ninguna celda que conforman el bloque número 3 luego entonces si cumple con las condiciones entonces ese 7 no puede ir donde están los 3 números del rango no puede ir ni en la celda 17 ni 18 ni 19 pero si puede ir dentro de estas 3 celdas la 37 38 y 39 hacemos 3 marcas de lápiz con el número 7 para indicar que ahí es posible que vaya el número 7 luego entonces este 7 lo proyectamos hacia la izquierda y no puede ir ubicado dentro de estas 3 celdas ni tampoco puede ir ubicado dentro de esta celda que sería la 22 pero si puede ir ubicado aquí en esta celda que sería la celda número 12 y ahí colocamos el número 7 en este otro ejemplo el número objeto de estudio sería el número 9 observamos que no se encuentra en la misma fila donde está el tramo completo ni se encuentra en el bloque donde está el tramo completo luego entonces nosotros con toda certeza podríamos colocar el número 9 aquí en la celda número 18 por cuanto el 9 este objeto de estudio no puede estar ni en la celda 11 ni en la 12 ni en la 13 ni en la 21 ni en la 22 ni en la 23 podría estar aquí en la celda 31, 32 y 33 y estas tres las proyectamos hacia la derecha invalidando estas tres celdas y este 9 lo proyectamos a la derecha descartando esta celda quedando solamente una celda habilitada para ese número 9 en este otro ejemplo el número objeto de estudio sería el número 6 podríamos decir con toda certeza que el 6 va ubicado aquí en la celda número 34 por cuanto este 6 no puede estar ubicado en las tres celdas donde se encuentra el tramo completo ni puede estar en la celda número 45 ni en la 55 ni en la 65 por cuanto no pueden existir dos números dentro de la misma fila pero si puede estar aquí en la celda número 56 y en la 66 entonces estos 6 lo proyectamos hacia arriba invalidando estas tres celdas y este 6 lo proyectamos hacia arriba invalidando estas tres quedando un solo una sola celda apta para recibir el número 6 en este otro ejemplo primero localizamos el rango donde se encuentra el tramo completo que sería el rango horizontal central luego ubicamos el bloque que sería el bloque número 6 luego ubicamos el tramo completo que estaría conformado por los números 1 2 y 3 y luego seleccionamos el valor objeto de estudio no puede ser el 1 porque el 1 ya se encuentra dentro del bloque y hace parte del tramo no puede ser el 4 por cuanto el 4 se encuentra alineado con el tramo completo no puede ser el 5 por las mismas condiciones no puede ser el 3 tampoco porque el 3 ya está en el bloque pero si podría ser el número 7 o sea que el 7 sería el número objeto de estudio y con toda certeza podemos decir que el 7 debe estar ubicado en la celda número 45 por cuanto por obvias razones el 7 no puede estar en la celda número 57 y en la 58 pero si puede estar en la celda número 68 y en la 69 ponemos una marca de lápiz en ambas celdas y al proyectar esto hacia la derecha en estas 3 celdas no puede estar el número 7 en estas 2 celdas no puede estar el número 7 en esta celda tampoco puede estar el número 7 quedando una sola celda habilitada para colocar el número 7 en este ejemplo podemos observar que existen dos tramos completos uno en el bloque número 6 y uno en el bloque número 9 observamos por ejemplo observamos que el número 7 sería el número objeto de estudio este 7 no puede ir ubicado en esta celda ni en esta celda ni en esta ni en esta ni en esta tampoco puede ser ubicado aquí en estas celdas en la número 48 ni en la 58 ni en la 68 pero si puede ser ubicado en la celda número 49 y en la celda número 59 por lo que ponemos unas marcas de lápices luego entonces proyectamos este 7 hacia arriba invalidando esta celda este 7 lo proyectamos hacia arriba invalidando esta celda este 7 que aparece aquí lo proyectamos a la derecha también invalidando esta celda y quedaría un solo espacio para colocar el número 7 esto ha sido todo por hoy espero que todos los seres sean felices que todos sean dichosos y que todos los seres sean en paz si le ha sido de utilidad este tutorial le agradezco se suscriban y le den like y si no también bueno felicidades gracias Gracias.